Hoy celebramos a los héroes de nuestro mar, quienes con su labor contribuyen a brindar una alimentación saludable a millones de peruanas y peruanos. Nuestras hermanas y hermanos pescadores dedican su vida no solo a un trabajo, sino a una tradición que se ha transmitido sin cesar en sus familias y comunidades de generación en generación como un legado invaluable. Cada ola que desafían, cada red que lanzan al mar, encierra una historia de esfuerzo, perseverancia y coraje que hoy resaltamos. En esta fecha especial ratificamos nuestro reconocimiento a su labor para preservar el saber ancestral de respetar y cuidar el océano, fuente de vida inagotable. Desde nuestro gobierno, trabajamos para ustedes. En el último año, a través del Ministerio de la Producción, destinamos más de 33 millones de soles para el bono del pescador. Con ello, otorgamos una subvención de 700 soles en favor de más de 47 mil pescadores artesanales. Un ofrecimiento que cumplimos porque somos y seremos un gobierno de resultados. Además, seguimos promoviendo una pesca moderna que garantice mejores condiciones laborales e ingresos para los pescadores y sus familias. Y en paralelo, continuamos intensificando las actividades de capacitación dirigidas a los pescadores y agentes de la pesca artesanal. Queridas hermanas y hermanos pescadores, gracias por llevar lo mejor del mar a nuestras mesas. Que el horizonte siga siendo el destino de sus sueños y que el mar nunca deje de recompensarlos. Feliz día del pescador. Un abrazo para cada uno de ustedes.